Este es el moderador. Entonces, todos deben pedir el uso de la palabra al moderador para que el debate sea ordenado. Y el moderador, en segundo lugar, tiene la facultad para poder decir en qué momento termina el debate de cada punto. Recuerden ustedes que los equipos eficaces de trabajo son los niños en los cuales se concluyen algo. Cuando el debate es infinito, cuando el debate es largo, usted nunca concluye, entonces el equipo no funciona bien. No va a poder dar un poco de un resultado. Entonces usted, como moderador, da el uso de la palabra y además decide en qué momento ya concluye el debate de cada punto que se pasa a otro punto. Tiene, como máximo, hora y media para ese trabajo. Por otro lado, tiene que designar a otra persona que escriba, un secretario o secretaria. Tiene que designar una pregunta. ¿Usted sería señor? Ya, de acuerdo. Por ejemplo, el que luego les va a dar papelógrafo para que lo pongan en el papelógrafo. Y sobre esa base, tienen que designar a su vez a dos personas que hagan exposición el trabajo. Les informo de que, por razones obvias, en la luz no ha sido posible protocopiar el examen escrito que iba a ver, aquí hay 10 preguntas de examen. Entonces, este trabajo va a ser acto como examen. Por lo tanto, la calidad del trabajo que el presidente Guispo va a pedir va a determinar la nota que tenga en este incómodo. Y tiene una alta responsabilidad a las personas que van a hacer exposición, pero en lo general, digamos, el moderador, la secretaria, y todos ustedes tienen alta responsabilidad que no se les da el mismo trabajo. ¿Está bien? Señor Suárez, una pregunta. Nosotros ya no vamos a entrar a identificar los riesgos en todos estos ánimos. Ya no están en temas, tal vez, de conceptos... En el ámbito político de riesgos hay, por ejemplo, inestabilidad de los gobiernos, o, por ejemplo, en algunos distintos he visto que hay cuestionamientos de los alcaldes, y así no hay distinto, ¿no? Así de frente. Y siempre tomando como referencia al proyecto, no en general del país, tened en cuenta que los riesgos se hacen de manera concreta para el proyecto, porque si no entra en un debate, digamos, bizantino, bizantino es un debate de cosas que no tiene a ver si no lo que está haciendo. Entonces hay que evitar eso. Los riesgos en todo lo que va a hacer el proyecto. ¿Dónde está localizado ese proyecto? ¿El campano? El debate, el cambio. Todo eso. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Se va a hacer hasta donde está ahorita el proyecto, o no va a ser bien, la aplicación, la aplicación? No, en general, eso no mete el pesta, ¿no? Es solamente el pesta. No podemos en este momento todavía valorizar los riesgos. No, solamente el pesta. Luego el análisis cualitativo, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado que el análisis de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de impacto que puede causar, ¿cierto? Pero en términos cualitativos, o sea, sin llegar a valorizar, eso no sería posible en este momento, eso requiere mucho más información, ¿de acuerdo? Y finalmente, la tercera parte del trabajo fue la elaboración del plan de respuesta a los riesgos. Doctor, ¿podemos elegir específicamente los más importantes, o no se solucionamos en todos? ¿O qué es lo que podemos hacer? De pronto, por ejemplo, claro, este es un marco de referencia, ¿no? No significa que en todas las dimensiones haya necesariamente un riesgo para este proyecto. No, por ejemplo, en el tecnológico, de repente, no hay. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden ustedes que los riesgos tecnológicos unen sobre todo en proyectos que también tienen que ver con el uso intensivo de tecnologías. Por ejemplo, en el campo de salud hay riesgo tecnológico porque los equipos médicos cambian el tiempo y las terapias también se modifican permanentemente, las terapias para las enfermedades. Hay riesgo tecnológico también, por ejemplo, en todo lo que es el ámbito eléctrico, por cierto, en el ámbito de telecomunicaciones porque también hay la velocidad. Pero de pronto en este tipo de proyectos no hay. Por ejemplo, en carreteras normalmente no hay riesgo tecnológico porque el sistema de moción de carreteras es un sistema más o menos validado, ¿no es cierto? ¿Qué se usa de manera estándar dentro del país? Sí, porque en este tema podríamos soltar el ambiental, el social y el económico porque ahí es donde vamos a prevenir parte. Ah, está bien, de acuerdo. Podría ser. Podría ser. Ya yo lo decía un gusto de eso. Pero lo que les quiero decir es no están obligados a necesariamente a ser. O sea, no inventen bien. Ya no lo puedo inventar. Bueno, gracias. Gracias.